Lo decíamos el último viernes, se realizó la entrega de becas en Asindar para los hijos de los empleados y yo lo mencionaba ahí, te lo vuelvo a mencionar, es importantísimo como estímulo para los alumnos tener estas oportunidades y poner de manifiesto las competencias que tienen. En este caso, para encontrarle la solución a un problema que tenés la necesidad de resolver. Bueno, adaptándose a las nuevas tecnologías y demás, es un poco el eje central de esta edición de la jacatón, también la importancia de ir adaptándose año a año para poder, como mencionabas, poder adaptarse a estas cuestiones. Cada jacatón es un crecimiento y cada estímulo que podemos otorgarle a nuestros alumnos es, como te decía, un estímulo que permite crecer. Entonces, cada alumno va haciendo su construcción, incluso para los docentes. Y con estas nuevas tecnologías, como escuela nos cuesta mucho estar allornados. Pero bueno, con la ayuda de la empresa de Villa Constitución, no tiene que ver directamente con esto, pero tiene que ver, en sexto año los alumnos de la escuela hacen su práctica profesionalizante en la empresa de Villa Constitución. Y bueno, ese es otro estímulo muy importante para construir y otorgarle a Villa Constitución técnicos de calidad. Bueno, ahora con el comienzo de jacatón, la semana anterior mencionabas la entrega de becas al mérito. Bueno, ¿cómo impacta no solo en los alumnos, sino también en la escuela, estas posibilidades que ofrece la empresa? Impactan de muy buena manera por esto de que sirve como estímulo al esfuerzo que está realizando el alumno, al compromiso que tiene con la escuela. Y bueno, sean becas por las asignaciones numéricas que tiene, por el promedio que tiene de asignaciones numéricas, o por el tema deportivo, todo sirve para, como te decía recién, que el alumno sienta que hacer las cosas bien es lo que corresponde. Y un poco también lo mencionabas el otro día, es importante que la escuela también vaya articulando con las diferentes empresas de la ciudad para conseguir estas posibilidades. Estamos en un momento en nuestra escuela que tenemos, yo siempre lo menciono, muy buena relación con todas las empresas de Villa Constitución. Y bueno, yo siempre le comento a mis docentes, a los docentes de la casa y a los alumnos, que el primer objetivo de la escuela es generar buenas personas con buenos valores, generar técnicos con buenas competencias y si pueden obtener primer empleo, bienvenido. Y bueno, este año a través de las prácticas y de la confianza de estas empresas con nuestra escuela, ya hay dos alumnos que han obtenido primer empleo. Esto también hay que mirarlo desde el punto de vista de la necesidad que tienen algunos de estos, de nuestros alumnos. Obviamente que estamos continuamente apuntando a que sigan incrementando conocimiento, que sigan incrementando manejo de tecnología. Bueno, en ese orden de cosas estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!